¿Sabías que? Toyota sigue siendo una empresa familiar. Akio Toyoda, bisnieto del fundador de Toyota Automatic Loom, Sakichi Toyoda, y nieto del creador de Toyota Motor Corporation, Kichiro Toyoda, es el actual CEO de Toyota. Muy pocos ejecutivos pasaron por la dirección de Toyota hasta que Akio, que de pequeño quería ser taxista para estar en contacto con los coches, continuó el legado familiar de los Toyoda.